Hola, soy Anita Botero. Estoy hoy para que hagamos un filete de salmón. Lo vamos a hacer en una técnica que es muy especial que se llama papillot, que quiere decir cocinado dentro del papel. Vamos a hacerlo con una mezcla de sabores muy rica porque tiene salsa soya, tiene mostaza, tiene granos de mostaza, tiene tomates secos. La ventaja de cocinar en papillot es que todos sus jugos, todos sus sabores quedan envueltos dentro del papel. Entonces, lo primero que necesitamos es quitarle la piel a este filete de salmón que está muy bonito. Por acá voy a quitarle este lateral. Para emparejar un poco mi filete. Siempre les voy a dar un consejo, miren, si ustedes para este tipo de preparaciones van a quitar la piel, siempre se empieza de la cola hacia la cabeza del pescado. Vamos a mezclar el resto de nuestros ingredientes que necesitamos para hoy, que es mostaza antigua o la mostaza francesa que tiene semillas. Adicional, necesitamos una cucharada de semillas de mostaza, necesitamos salsa soya, jugo de limón, necesitamos vino blanco, aceite de oliva, vamos a ir mezclando nuestros ingredientes. Lo que estamos creando es un medio líquido para que se nos cocine nuestro pescado. Y vamos a ponerle un poco de miel de abeja. Vamos a poner pimienta. Y vamos a ponerle un poco de miel de abeja. Y vamos a listar nuestro papel. La base de nuestros salmonoides van a ser puerros que están previamente sofritos en un poco de mantequilla. Entonces, vamos a poner como una cama de los puerros. Yo en este momento tengo un papel que es un papel que se utiliza mucho en cocina, que es un papel sulfito. Yo sé que de pronto les puede dar un poco de brega al conseguirlo, pero uno lo puede reemplazar por papel de aluminio. En caso de que lo reemplacen por papel de aluminio, lo más importante es que lo mixen con un poco de mantequilla. Vamos a poner tomates secos, partidos en bulianas. Vamos a sazonar un poco nuestro filete de pescado. Está muy seco en este momento también. Lo saqué con papel de cocina. Rectificar un poco la sazón. Vamos a ponerle pimienta adicional. Y vamos a poner nuestro filete de salmón sobre esta cama de vegetales. Me voy a lavar las manos para estar conmigo. Vamos entonces a empezar a poner nuestra salsa. Que va a ser todos los líquidos en que se nos va a cocinar nuestro salmón. Y este salmón va a ir para el horno a 400 grados por 15 minutos. Entonces, ¿qué debemos en este momento hacer? Vamos a cerrarlo para que todo el vapor quede adentro. Entonces, miren, por eso se llama técnica patillón, porque es cocinar con sus propios jugos. Vamos, vamos a hacer un poquito que no se nos saque. Y puedo reservar un poquito de la marinada, unas dos cucharadas, para el momento en que lo vamos a pasar a la mura. Entonces, en este momento nuestro papel está muy bien sellado y se va nuestro salmón para el horno. Me voy con mi filete de salmón en papillot para el horno. Espero que hayan disfrutado. Es una receta muy fácil, muy amigable de hacer. Solo les doy un consejo. Si van a hacer las porciones individuales con filetes de más o menos 180 gramos de salmón, que es lo que uno utiliza por porción, déjenlo menos en el horno, déjenlo más o menos unos 10 minutos. Espero que hayan disfrutado otra receta con la cafetira en casa. ¡Gracias!